Bien, a esta hora en el marco del miércoles productivo nos conectamos con la actividad presidencial prevista para esta jornada. Iniciamos esta transmisión desde el Palacio de Miraflores. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, estará liderando jornada de trabajo de miércoles productivo para dar a conocer resultados de las mesas técnicas del Consejo Superior de Economía Productiva. Durante este segundo semestre del año y a partir del diálogo con distintos sectores del país, las autoridades del Ejecutivo Nacional instalaron mesas de trabajo. Bienvenidos a todos, a todas. Empresarios, empresarias, saludos en esta mesa permanente de diálogo y trabajo. Bienvenidos a su casa. Vamos a ver, fíjense, venía hablando con la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y con el ministro Wilmar Castro Soteldo, estuvimos conversando largo sobre los temas que se han trabajado, se han conversado en la mesa de diálogo con todos los empresarios del país. El Consejo Nacional de Economía, llamado así. Ese Consejo Nacional de Economía ya tiene varias semanas trabajando, bueno, retomando un conjunto de temas, estamos buscando soluciones apropiadas al momento que vive la economía venezolana para buscar el desenlace del desarrollo, el crecimiento de todos los motores económicos, el desenlace, desenlazar, desatar nudos, resolver asuntos, de manera coyuntural y de manera sostenible también. Una coyuntura favorable, positiva, y avanzar de manera sostenible en todos los rublos, en todos los productos, con un objetivo, producir en Venezuela todo, objetivo número uno, producir en Venezuela todo de manera sostenible, y satisfacer las necesidades de nuestro pueblo, satisfacer las necesidades de la economía venezolana. Aquí se han puesto varios están, varios kiosquitos, diría alguno. ¿Verdad? Vamos a ver uno por uno. Vamos a mostrárselo para que ustedes vean la cara de la Venezuela de verdad. La Venezuela que tiene una marca clara. La Venezuela que trabaja, la Venezuela que produce, la Venezuela que sueña con la prosperidad conquistada y construida en este tiempo. Esa Venezuela bonita, esa Venezuela que trabaja, la Venezuela que tiene que mejorar. La Venezuela de verdad tiene muchos asuntos pendientes para mejorar su calidad, su producción, su productividad, su crecimiento, su distribución, sus precios, muchas cosas que mejorar. Pero estamos en el camino correcto, estamos plantados firmemente, en la tierra. Vamos a escuchar al viceministro Ricardo Sánchez, joven viceministro de producción económica. Buenas tardes. Y consíganle un microfonito aquí a Wilmar Castro Soteldo para que vayamos conversaditos. Ricardo, ¿cómo te sientes? Excelente. ¿Cómo ha estado el Consejo Nacional de Economía? Bien, buenas tardes, presidente. Bueno, agradecido. ¿Cómo ha estado el Consejo Nacional de Economía? Bien. Conversaditos, no te pongas nervioso. Hemos tenido 13 mesas de trabajo y hemos seguido sus orientaciones para poder levantar... 13 mesas. 13 mesas de trabajo. ¿Quiénes participan en las mesas? En las mesas participan las asociaciones de pequeños, medianos y grandes productores. Es importante resaltar eso. Hemos buscado de las grandes asociaciones hasta las pequeñas asociaciones. Correcto. Y hemos, de cada uno de los sectores, hemos buscado las empresas más representativas y que además tienen una participación importante en ese sector. ¿Qué se hace en las mesas? En las mesas se escucha a cada una de las empresas donde ellos plantean y siguiendo una orientación a través de circuitos productivos. O sea, tratamos de identificar todos los elementos que están dentro de ese sector. Materias primas, productos terminados, políticas arancelarias, métodos alternativos de financiamiento, articulación con las políticas municipales y armonización tributaria de los municipios. darle una visión integral que nos permita, que les permita a ellos tener junto a los ministros que participan cada uno de los ministros de las áreas, si es agricultura, en el área de alimento participa agricultura y alimentación. En el caso de industria participa el ministerio de industria y cada una de las instituciones a nivel normativos, a nivel de permisología. Es decir, ellos han tenido una visión bastante integral de la parte gubernamental, lo cual le permite a ellos y a nosotros tener un diagnóstico lo más cercano posible. Correcto. El primer ejemplo que le queremos dar es el de lácteos. Lácteos los andes. Sí. Aquí le traemos una representación. este yogurcito es muy bueno. ¿Oíste? Sabroso. Lo recomiendo. Muy, muy bueno. Además, comer sano es construir salud. Todos estos productos son de gran calidad. ¿Qué me ibas a decir, Ricardo? Por ejemplo, en este sector es muy interesante. Los productos terminados que vienen de importados pagan su arancel. Lo cual quiere decir que cualquier importación es bienvenida, pero nosotros tenemos una industria, en este caso láctea, que tiene una capacidad instalada suficiente y en esa reunión las principales agroindustrias del área láctea... ¿Cuál es el reto principal de lácteos los andes? Primero, convertirse en la empresa líder del mercado. ¿Cómo se logra eso, Ricardo? Con la articulación entre productores primarios, centros de receptoría y articulación entre todas las otras agroindustrias. ¿Para qué? Para levantar la producción primaria. ¿Hasta qué nivel? Hasta garantizar el consumo de todo nuestro pueblo venezolano. La satisfacción de la necesidad, correcto. La tía Los Andes le falta mucho todavía. Ha comenzado, ha recomenzado su camino. Wilmar Castro, ¿qué me dices tú? ¿Ha recomenzado su camino? ¿Sí vamos a avanzar? Sí, presidente. No, no te quite la máscara. El tema... Yo no me la he quitado. El tema principal allí, como decía Ricardo... Te pongas nervioso, Wilmar Castro. Es la capacidad logística de que toda la producción láctea que se da en el campo pueda llegar a las plantas de procesamiento. Bueno, eso me lo resuelven. Eso lo sabemos, el ABC no lo sabemos. Ahora, los trabajadores, el CPT, el Consejo Productivo de Trabajadores del Actio Los Andes, el jefe del Actio Los Andes que lo acabamos de nombrar, me resuelven todos los problemas. Me lo resuelven. Y me consiguen los productores primarios, los ayudan a producir, a incrementar su capacidad y ponen la industria al 100% productiva. Usted me lo resuelve. Sin excusa. Porque el pueblo necesita su leche en polvo, su leche líquida, su salsa tomate, su mermelada de guayaba, su yogur, su juguito, todo, todo, todo. El pueblo necesita los productos. ¿Verdad? Para eso es el Consejo Nacional de Economía. Identificar problemas e identificar soluciones de inmediato. Continuamos. Ricardo Sánchez. Bueno, presidente, aquí tenemos el sector de pesca, agricultura. El ministro, por supuesto, estuvo al frente de esa mesa. Nosotros, nos correspondió la articulación con las principales industrias. Participaron industrias, participaron pescadores, que es muy importante en la identificación de cómo está nuestra pesca y las principales enlatadoras. Come sardina, compadre. Esto es muy sabroso, déjenme decirle. Esto es muy sabroso. Productos de gran calidad. Mira, este es sin piel y sin espina. Come pescado. Es la consigna. ¿Qué dice Laya? Dale teléfono a Laya. El micrófono. ¿Qué dice Laya? Del faro. Gracias, presidente. Todo lo que es el motor pesca y acuicultura. Come pescado. Así es, mire, nosotros tenemos esta empresa, es la marca Faro, pero la empresa se llama Perla del Sur, es una de las mejores plantas de todo el país y está promocionando sardina y atún. Aquí también nos acompañan los compañeros de Beba con toda la experiencia que tienen ese equipo de Beba, tienen las dos mejores plantas, las más rápidas de todo el país. También, presidente, nos podemos decir que por orientación suya este año todas las latas de sardina que llevan nuestras bolsas CLAP son de producto nacional por una orientación y por supuesto eso apalanca toda la industria nacional. Tengo cuenta que es una meta al cumplirlo hacemos feliz a la familia. Si a la familia venezolana llega los productos del mar de calidad y la gente puede hacer su arepita con su sardinita y comérsela es nutritivo sabroso y es muy venezolano. ¿Te das cuenta? Ese es el camino. El camino está señalado. Lo que hay que perseverar en el camino de la producción del trabajo de la distribución justa del fortalecimiento de los sistemas distributivos donde el sistema CLAP es el milagro de los milagros. Sí, presidente, también. ¿Qué me dice, Laya? También queremos presentarle los productos terminados. Aquí tenemos la empresa Están papiados, vale. Están comiendo bien. Están papiados, ah. Aquí tenemos todas las presentaciones. Mira, mira, muéstralo ahí. ¿Qué es eso? Aquí tenemos nuestra sardina. Sardina, mira. También tenemos nuestro camarón. ¿Y eso se lleva a dónde? Esto lo estamos distribuyendo a nivel interno con nuestros productos CLAP. Esta empresa nos ayuda también a la distribución en la comunidad de los sectores privados. ¿Cuál es la consigna? Yo como pescado, presidente, y Venezuela como pescado. Venezuela come pescado, mira. También le presentamos un producto embutivo. Este, presidente, es un embutido de pescado. Embutido de pescado. La estamos haciendo con base a atún y otros productos para mejorar la calidad y, por supuesto, la proteína que tiene esto es bastante alta. Tenemos nosotros que avanzar, Laya, creando productos, creciendo en la producción de los productos y que le llegue a la familia, que le llegue a la gente. Para eso es que trabajamos. Para eso nos puso Dios en esta magnífica vida. Para producir, para la satisfacción y la felicidad de la gente. ¿Qué más dice Laya? ¿Qué pasó con el pez león? Quisimos también traer al país que conociera esta especie, es una especie invasiva, que estamos haciendo un esfuerzo para sacarlo, pero además para mostrar cómo se hace. La carne del pez león puede ser una de las mejores carnes de todas las especies. Ese pez es un pez depredador terrible. Correctamente, presidente. ¿Tú sabes la historia del pez león? Sí, presidente. Es un pez depredador. ¿De dónde vino? ¿Quién lo trajo? Lo trajeron invasivamente, se llegó desde Brasil y hemos estado haciendo un esfuerzo por nuestros buzos de sacarlo. La única forma de sacarlo es alponeado y con esto lo que hicimos, traímos unas presentaciones Alponeado, ¿verdad? Correctamente, para poder sacarlo y mostrárselo a nuestros comensales, que es muy sabroso el pez león, aunque es depredativo, pero es para las especies. ¿Cómo es la carne? Es muy blanda, se utiliza mucho blanca y se utiliza mucho en el ceviche. Ah, un ceviche con pez león, no lo he comido. Bueno, vamos a arponear pez león. Cumplimos dos objetivos, limpiamos los mares de un depredador terrible y además papeamos sabroso. Bueno, ¿qué más podemos mostrar por aquí? Avancemos. Ricardo Sánchez, dale tú, entre los dos, pues, conversadito. Tenemos también varias presentaciones, presidente, de la pepitona que usted también orientó que destruyéramos masivamente. ¿Te gusta la pepitona? La pepitona es un excelente plato para la proteína, presidente. Muy bueno, ¿verdad? Así es. ¿Qué me puede decir de la pepitona, Alanya? Nosotros tenemos comunidades, en el caso de Chacopata, de una de las comunidades que tenemos el banco de pepitona más grande de Latinoamérica, lo tenemos aquí en Venezuela. ¿Verdad? ¿Dónde? En Chacopata, en el municipio Cruz Almerón, Acosta. Ahí estamos haciendo un esfuerzo con las degolladoras de pepitona para fortalecer nuestro consejo de pescador, pero además incluirlo en nuestra distribución CLAP, nuestra pepitona, presidente. Está este producto Chaimas, pepitonas al natural. Correcto, aquí está otro producto Chaimas, sardinas en salsa de tomate, Ebeba, productos Ebeba, si es Ebeba es lo mejor. Aquí Plum Rose, ¿ahora qué? ¿Qué dice Ricardo? Tenemos el sector embutido, presidente, el sector es un sector bastante fuerte, participaron en las mesas las grandes industrias del sector e hicimos un ajuste, ahora los productos terminados pagan un arancel, es decir, que eso fortalece a la industria nacional, lo que ellos nos han pedido es igualdad y ellos la están obteniendo con esta medida, nosotros entonces, las materias primas que ellos traen y la producción del alimento concentrado para sus granjas están exonerados de pleno derecho, las materias primas que lo que va a hacer es el impulso de la producción primaria para la producción. Y precisamente estos códigos arancelarios, esta protección arancelaria, estos aranceles específicos surgieron del diálogo en el Consejo Nacional de Economía, una de las mediciones 297 códigos arancelarios arancelarios para producir, todo esto se va trabajando con las dos manos, proteger el productor nacional, proteger la industria nacional y bueno, avanzar, si hiciera falta entre un año, dos, diez, quince años, quitar el arancel y bueno, combinar con importación se hará, pero primero controla el fortalecimiento de la fuerza productiva nacional, el empresariado nacional. Y coincide con lo que usted comentaba hace una semana de que este sector tiene capacidad de exportación, en la medida en que aumente su producción, aumente su capacidad de satisfacción de la necesidad del mercado, pues... Mira esto, esto es verdaderamente una delicia, el diablo con una arepita, abre la arepita y le mete el diablo por la mitad, y le aplica una sardinita, no, esto es demasiado, de verdad demasiado, los felicito, sigan adelante, cuenten con todo el apoyo. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, esta es parte del sector embutido, bueno, hay más muestras de otras empresas, como usted puede ver están las empresas... La empresa Puro Lomo, Saludo a todos, Puro Lomo, Puro Lomo, correcto, ajá Ricardo, aquí tiene una mortadela, correcto, ¿sabe a quién le gusta mucho la mortadela? A Silvia, jajaja, ¿ah? ¿A ti también te gusta? Bueno, aquí tiene la mortadela de Alival, los felicito, hay que seguir trabajando, mortadela de pollo, y pechuguita de pollo, lai, laicita, pues, para uno poder... Ellos tienen el circuito, presidente... Ajá, ¿qué dice Montenegro? Integrado de producción de aves y embutido. ¿Cómo es la cosa? Que ellos tienen el circuito integrado desde el pollito bebé, el pollo ya en fortalecimiento y el procesamiento embutido. ¿Tú eres joven? ¿Qué edad tienes tú? No me descubra que es en público, 50, 50 años. 50. Pues está fino. Ah, bueno. No tiene ni una ruca, mira, está como yo. ¿Ah? No, lo que le quería comentar, presidente, es que efectivamente estos circuitos de embutido están muy asociados a integraciones verticales. A lo mejor no todos, pero sí tienen una gran parte donde están completamente verticalizados, van desde la producción de la genética, pasando por la cría, la producción, el procesamiento industrial y terminan con el producto terminado y la distribución a escala nacional. Correcto. Entonces es importante, es un sector bien consolidado, con una capacidad productiva importante, inclusive para lograr exportaciones en muy corto plazo. Entonces agradecemos todo el apoyo, estamos muy de acuerdo con ahorita el tema de la protección a la producción primaria, sobre todo en el caso del maíz. Siempre hemos sido una agroindustria que protege al productor nacional como primera instancia y bueno, efectivamente lo que queremos es seguir creciendo en esos procesos productivos. Bueno, Montenegro, a seguir creciendo. Bueno, un regalito por aquí me están haciendo, mira, alcohol, Puro Lomo, alcohol de Puro Lomo, gracias, muchas gracias. Bueno, que Dios los bendiga, pues, sigan para adelante, mucha fuerza. Esa mortadela que ustedes ven de Puro Lomo va al Plan Proteína, barrio adentro, comunidad adentro. ¿Qué dice Ricardo Sánchez? Bueno, presidente. Pollo y huevo también. Continuamos con el café, el café también fue otro de los rubros que se discutió en las mesas. Como usted sabe, la política nuestra siempre ha sido la práctica. Huele exquisito, ojalá por televisión, redes sociales y la radio le pudiera llegar este aroma de café. Este es el mejor café del mundo, el café venezolano, el mejor del mundo. Las mafias colombianas vienen a robarse el café aquí y lo venden como colombianos. Pero es venezolano, no es colombiano. El mejor café del mundo, venezolano. La genética perfecta. ¿Qué más dices tú? Ahí trabajamos, por cierto, en esa mesa la denominación de origen es un elemento importante para los mercados internacionales en los productos de exportación. Una fortaleza la corporación venezolana del café quien los acompaña y los acuerdos más bien están en proyectar la exportación. Café de calidad premium. La calidad premium para el hogar venezolano no le estamos mandando café de quinta, de sexta, de séptima. Café venezolano de la tierra venezolana directo para el hogar. todas estas iniciativas hay que fortalecerlas. Señora vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Delsi Rodríguez Gómez, por favor, hay que fortalecerlas, ¿verdad? Todas estas iniciativas para que el CLAC sea maravilloso, cada vez mejor. Defender el CLAC es defender el derecho a la alimentación de un pueblo. para que ustedes vean, pues, una nueva línea de producción. Café Venezuela, nueva línea de producción. Café gourmet, tostado y molido, como diría la canción, tostado y colado. Café, café Venezuela. Venezuela, Venezuela, miren cómo vamos creciendo, paso a paso, poco a poco, sí se puede, con nuestras manos, nuestra inteligencia, nuestro amor. Venezuela sí se puede, con la unión de todos los venezolanos y venezolanas, en paz, sí se puede. Felicito, muchachos. Chócala ahí, chócala ahí. Eso, ¿todo bien? Para adelante, pues. Y del café, aquí está, café Caldi, mira. Mira, el café venezolano. La primera cápsula de café de origen venezolano, para que ustedes lo hagan, esto es lo que llaman el instantáneo. Café de Santa Cruz de Mora, Estado de Mérida. Café de Santa Cruz de Mora. Tómago. Explícalo ahí. Acá tenemos las cápsulas de café venezolano, de como cuáles presentaciones, y en esta oportunidad tenemos acá Santa Cruz de Mora, tenemos Sanare, también tenemos Humo Caro, que es el Estado Lara. Ah, imagínate. Y tenemos Bocono, entonces tenemos acá café. Y Biscocuy no tiene. Tenemos en el Blen, tenemos el Blen, que es el Qualita Extra y el 100% Orávica, que adjunta cinco orígenes de nuestro país. Cinco orígenes. Con diferentes tipos de tostados. Con café, mire. Y acá tenemos la máquina que nos permite hacer la extracción de estas cápsulas. Tenemos café, muy rápido, de muy buena calidad. Más nada, pues, máquina, café, calidad venezolana, y la juventud venezolana, trabajando, innovando, produciendo, creciendo. Te felicito. Muchas gracias. Juan José, ahí ya viene, ya viene Juan José, y viene con el café. ¿Qué dice Juan José? Bueno, acá tenemos otras diferentes presentaciones. Tenemos café en grano, cualita extra y 100% Orávica también. Y tenemos café árabe y árabe con cardamomo. Y el molido gourmet, que es el café que nos agrada todos los días en la mañana. Impresionante, pues, la diversidad como va creciendo, de menos a más. Así es. De menos a más. Y tenemos que ver ese más en el horizonte en poco tiempo. Venezuela tiene que este año 2021 consolidar el camino al crecimiento económico, al crecimiento de la economía real. Correcto. Esta es la economía real. Esta es la economía real de todos los días. El venezolano no comienza el día sin una taza de café. Así es. La economía real, la economía que produce el maíz, el arroz, el café, los huevos, la carne, la economía que produce todo lo que necesitamos para vivir, para el vivir viviendo. Bueno, lo felicito, muchachos. Lo felicito. El chocolate, no hay pena que el chocolate no pueda curar. Dicen por allá. ¿Qué dice Manuel? Manuel y Marjuris. Mauris. Agarra el micrófono, Manuel. Manuel. Mauri, que hablen las mujeres, pues. Exacto. ¿Qué dice este cacao? Cimarron, cumbe. El mejor cacao de Venezuela, presidente, le estamos, le traemos por acá. 100% cacao de Venezuela, cacao puro, lo puede ver. ¿Este es cacao para taza? Ese es cacao puro. En polvo. Sí. Con esto se prepara una taza sabrosa. Sí. Cuando está lloviendo, tú sabes que es sabroso. Varia. Tomarse un cafecito, un chocolatico con la lluvia. Un chocolate caliente, sí. Tenemos los bombones, el cimarrón, que es el chocolate guarura con leche, y lo invito a probar el chocolate del bombón, que es muy divino. Chocolate de bombón. Bueno, me llevo uno para allá, para el set. Claro. Me llevo el chocolate en polvo. Para que se tomen su chocolate. Para preparar concilia esta noche. Sí. Se puede llevar un cimarrón. El cimarrón se lleva un cimarrón. Sí, señor. Bueno, Ricardo, agarra tu micrófono, Ricardo Sánchez. Gracias, presidente. ¿Qué es el único chocolate? 100% cacao. 100% cacao. No hay ningún chocolate en el mundo. No hay ningún chocolate en el mundo. Bueno, continuamos por aquí. San Domingo. Santo Domingo. Café Santo Domingo o San Domingo. ¿Qué dice Ricardo? Ah, bueno, aquí como usted ya lo identificó, en el rubro café estamos en calidad de exportación, certificación de origen. Hay empresas muy importantes que están haciendo inversiones. Ahí creo que vamos encaminados. El siguiente rubro es la azúcar y queremos mostrarle ya algunos avances que se tienen desde el principio de mes de año. Este rubro pasó a contingente arancelario que es proteger la cosecha nacional la zafra de enero a agosto. Ignacio Subillaga. Chócalo ahí. Hernán Acosta. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. El sector azucarero. Excelente. ¿Qué me dice Ignacio Subillaga? Bueno, queremos agradecerles por la invitación de este gran evento y el sector azucarero está muy complacido y los agradece de las políticas arancelarias que conjuntamente se han tomado con la vicepresidencia y la economía productiva para así desarrollar este sector. ¿Cómo se ha desarrollado? Nosotros hemos podido vender nuestros productos terminados en un tiempo más rápido la rotación ha sido hemos cancelado a los productores y estos productores han tenido confianza y están sembrando mayores hectáreas. Nosotros para el año que viene estamos estimando un crecimiento de un 30% en la producción de deca. Adiós mediante Inshallah. Es así. Así será. Excelente. Me gusta mucho escuchar que hay perspectiva y expectativa de articulación y crecimiento y nosotros tenemos que garantizar todo el apoyo para que los productores primarios consoliden su producción y haya un círculo virtuoso en la relación entre el productor primario la agroindustria y el consumidor un círculo virtuoso de ganar ganar es posible en economía sana ¿verdad? ¿Tú crees Ricardo? Sí, sí, correcto por supuesto. Es posible en la economía sana donde todos ganemos y ustedes estén como un motor permanente ahí trabajando bueno muchas gracias que Dios los bendiga pues mira Hernán quiere hablar Hernán ¿cómo te sientes? Un saludo especial central portuguesa a usted al ministro y a esta hermosa viceministro estamos nosotros en este momento ampliando nuestros campos de caña en la zona de Turén y la producción nuestra puede ser la más grande que hay nosotros podemos remoler todos los días 14.500 toneladas de caña dando preferencia a la caña de los cañicultores de Payara que son los cañicultores de Mahaguas que son campesinos ellos salen primero y luego vamos a tener también nuestra refinería que es una refinería modelo en el mundo es una de las 13 refinerías más automatizadas del mundo ¿dónde la tienen? en Acariwa todo está en Acariwa central portuguesa está invitado de todo corazón bueno de todo corazón los apoyo los felicito espero que vaya por allá tú eres de la casa tú eres de la casa excelente lo felicito Hernán siguen adelante siguen adelante con mucho empeño productivo y con una gran capacidad y voluntad para identificar los problemas y solucionarlos y nosotros tenemos que tener abiertos los micrófonos los teléfonos y los oídos para escuchar escuchar y resolver en tiempo real resolver en tiempo real así es chócalo ahí Hernán perfecto gracias muchas gracias gracias bueno presidente seguimos Ricardo Sánchez otro otro producto que identifica es el aceite aceite oriental aceite y grasa este este aceite es aceite hecho en base a a a que es hecho este aceite que se ve tan bonito su presentación a soya correcto ¿dónde tienen la planta de este aceite oriental? en Barcelona estado en su arte Barcelona correcto bueno todo el apoyo Ricardo ¿qué me dices tú? comentarle que este rubro entró dentro del dentro del decreto todos los productos terminados pagan su arancel y las materias primas están exoneradas de pleno derecho lo cual le permite a ellos traer materias primas pero ellos dieron un paso adicional y se comprometieron a aumentar la cantidad de siembra de soya y de girasol es decir que la agroindustria está identificando la necesidad de apoyar a los productores para tener materias primas y no depender de importaciones claro para llevar a niveles superiores la producción agroindustrial del aceite necesita a los productores primarios si quieres llegar al 80 90% una buena meta de capacidad instalada productiva ya activada necesitas tener la materia prima y la materia prima tenemos que producirla aquí en Venezuela todo todo aquí en Venezuela todo que el circuito de la cadena productiva del aceite para el pueblo venezolano sea 100% venezolano 100% productivo ¿cómo te quedó el ojo Ricardo? así es que sí cúmplase gracias muchas gracias chócala ahí chócala ahí chócala ahí todo bien bueno excelente a ti te conozco pasta sin noni pasta es similar los productos terminados pagan su arancel las importaciones uno ve la pasta y le da hambre ahí mismo ¿verdad? ¿qué dices tú Ricardo? y la agroindustria debe importar o sea la idea es como tenemos capacidad de molienda en el país claro porque hay muchas empresas de gran tamaño de gran dimensión entonces al proteger el producto terminado para arancel la materia prima que es el trigo que no se da en nuestro país por latitud geográfica ellos tienen que importarla y ponemos a la máxima o vamos a ir llevando a máxima capacidad los molinos de nuestro país correcto pasta sindoni pasta capri lo mejor de Venezuela y de Italia la calidad de esta pasta uno va a Italia cuando me ha tocado ir a Italia y uno consigue pasta la mejor de ella es igual a la mejor de aquí Venezuela tiene tiene combinaciones superiores a las italianas bueno en buena medida por la gran migración italiana que recibimos durante 80 años comunidad italiana bella hermosa yo donde nací y me crié había mucha familia italiana mucha, mucha de Sicilia de Roma de todas partes sobre todo del sur de Italia que vinieron a Venezuela y entiendo bien el idioma entiendo bien la cultura y sobre todo el peso que tiene la cultura culinaria en la familia italiana que fue trasladada completamente bueno cualquier venezolano sabe que es un pasticho una pizza famosa y son comidas de Italia así que felicito pues industria sin don y ahora nos vamos a calzados bienvenido presidente marian yaen yaen costa costa bueno presidente este es el stand de calzapimi la cámara de calzado de fe de industria bienvenido un saludo esto es una minúscula muestra de lo que realmente es nuestra gran industria de calzado quisiéramos aprovechar esta oportunidad para agradecerle la reactivación del plan Z que ha sido todo un éxito correcto y que nos ha ayudado una gran calidad mira aquí estoy viendo mira este zapato la calidad que tiene máximo a nivel mundial hecho enteramente por la industria zapatera de Venezuela por ejemplo si nos vamos aquí mira esa bota famosa en Venezuela bota de faena miren pero qué estilo qué calidad es una bota que te sirve para la faena para el trabajo pero una bota que te sirve para salir a paviar a la calle para ir a una fiesta a pasear tremenda bota mira el terminado el cocido la horma la calidad del cuero cuero puro así podemos mostrar aquí estas zapatillas 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 para chiquitas muy lindas y coquetas lindas y coquetas verdad para las hijas las nietas lo más bello que tiene la familia así es mostremos mostremos qué más podemos decir qué más me puedes decir dímelo bueno agradecerle porque el plan Z nos ha reactivado y ha sido un éxito por allí nos piden inclusive que dónde y cómo podemos hacer para que el plan Z móvil venga a nuestra comunidad sabemos que eso va a ser un plan que se va a quedar para seguirnos ofreciendo un nuevo mercado a nosotros los productores de calzado y bueno hemos trabajado también ya hemos tenido nuestra mesa de trabajo con el viceministro del sector calzado donde hemos hecho ciertas propuestas donde hemos revisado los aranceles donde estamos pidiendo apoyo para promover a la industria del calzado tanto nacional como internacionalmente para poder nosotros ir en miras a exportar pensar en más claro más allá a medida que vamos incrementando nuestra producción ganando también exposición para poder ir a otros mercados no y con esta calidad más todavía claro todo el apoyo qué dice la vicepresidenta ejecutiva que no la han dejado hablar hoy bueno presidente con este sector tenemos una política muy importante que es la política de compra pública que es una ley que vamos a promover en la asamblea nacional porque toda esta producción nacional que se está incrementando el estado le garantiza el mercado nacional así que el estado tiene a través de esa ley va a tener la obligación de asegurar la producción nacional en la compra pública y eso es lo que hemos hecho con el plan Z que como dice Mariel ha tenido gran impacto en las comunidades de todos los sectores en el territorio nacional piden el plan Z y eso ha podido impulsar también la producción de calzado todo el apoyo todo el apoyo Tony Di Benedetto qué nos dice Tony dame tu saludo Tony ese apellido de dónde viene de Sicilia de Sicilia también bueno en este caso yo represento a Cabecal que es la cámara venezolana del calzado saludos a todos bueno contamos con más de 120 afiliados verdad y esta es una muestra de todos los productos que se fabrican en Venezuela esto le puedo decir que es material 100% venezolano mano de obra eso me alegra mucho sí me llena de felicidad sí podamos sustentar las industrias y en este caso la industria del calzado con mano de obra y materia prima venezolana sí señor este el promedio de nuestros afiliados más o menos de empresas está en sobre 45 a 60 años tenemos de actividad en Venezuela verdad y de verdad la única manera que tenemos es seguir luchando por este mercado por este país así es y cuenten con todo el apoyo nosotros tenemos que buscar Ricardo Sánchez no te esconda tenemos que buscar abrirle camino a ellos construirles el camino para que se conviertan en industria exportadora ¿qué dice Ricardo? presidente de hecho en el decreto los productos terminados importados pagan su arancel correspondiente las materias primas algunas materias primas que ellos requieren están exoneradas de pleno derecho lo cual ya va ajustando a lo que usted está diciendo y el plan Z que es por el Ministerio de Comercio ya es la compra pública o sea que estamos atacando por todos los sectores lo cual quiere decir que es un sector que se encamina muy bien bueno el apoyo el trabajo el impulso propio la fe la fe en lo que se hace la fe en lo que se hace y la experiencia que ustedes tienen la capacidad instalada que ustedes tienen nosotros de verdad o sea hemos abastecido el mercado durante toda la vida o sea sin ningún tipo de inconveniente obviamente la parte de los productos importados ahorita por las condiciones que han cambiado pero de verdad nosotros estamos en capacidad de abastecer el mercado en su totalidad sin ningún tipo de problema y como pueden ver hay diferentes modelos diferentes estilos o sea por eso no hay ningún tipo de limitante te voy a decir aquí un secreto pero me lo guardas que no lo escuche nadie que no lo escuche nadie estamos en agosto 18 de agosto es hoy septiembre octubre ya en octubre entran las noviembre y diciembre va a ser meses de gran crecimiento comercial de compras públicas de compras de la gente sí señor va a ser se emociona mira las navidades de crecimiento económico y las navidades van a arrancar en octubre así que preparen toda la producción ayudemos los ricardo del si vamos a ayudarlos al máximo un plan especial para estas navidades para que ellos se pongan a tono y se pongan a vender y no les quede un zapato en los almacenes que dice tony di benedetto quería aprovechar la oportunidad para invitarlos tenemos una feria de este fin de semana o sea viernes sábado y domingo en el cct o sea tenemos una feria de todos los afiliados de cabecal donde se va a mostrar prácticamente todo que bueno mira estamos en sintonía tony sí teníamos previsto para allá voy teníamos previsto hacer teníamos previsto hacer esa feria hace dos meses atrás y de verdad la situación o sea no no se no 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 ameritaba porque estábamos en una condición muy la segunda ola hoy en día hoy en día ya la gente se animó y tenemos mucha esperanza de que esto se va a bueno vamos a esto del apoyo ricardo en el cct yo trabajé en el cct trabajé en el banco latino ah ok del año 83 al 86 en el banco latino tenía tres pisos el banco latino yo trabajé en la vicepresidencia del banco latino para la zona sur de Caracas ok Max Pérez se llamaba el jefe mío ah bueno Max Pérez vicepresidente de la región sur y tenía una un equipo de trabajo allí así que yo conozco el cct de cabo a rabo era mi casa pues durante tres años bueno cuenten conmigo vamos para el cct los invito para el cct muchas gracias Tony suerte Mario que Dios los bendiga bueno vamos entonces pues gracias gracias fe de industria fe de industria tapa amarilla que me dice tapa amarilla productos bueno presidente muy orgulloso saluti saluti y bueno estamos Wilber Saravia estamos a su disposición y tenemos toda la intención de producir lo máximo para cumplir con el mercado nacional miren como está esto aquí full producto de industria y estamos a la orden impresionante y a la orden con las ganas de ayudar de trabajar y de luchar con las ganas de ayudar que es esa botella una bomba molotov nosotros somos empresas buenas tardes un placer conocerlo señor presidente represento la empresa vidriolux estamos en Valencia esa botella que usted tiene a la mano es una botella española de litro 70% ecológica ok con vidrio reciclable estamos actualmente trabajando fuertemente producción nacional apostando el país full aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo a los trabajadores de planta muchachos si podemos por el país si podemos y para adelante vamos más nada aquí está miren ustedes el espíritu que hoy recorre la industria venezolana a los empresarios y a las empresarias del país les digo aquí ustedes tienen su presidente tienen todo el apoyo vamos a abrazarnos vamos a trabajar juntos todo lo que haga falta todo lo que podamos y más allá de lo que podamos producir 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 vencer 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 bueno aquí con los productos me llevo mi botella para preparar llenarla de algo de algo lo llenaré ah que dice Ricardo Sánchez presidente queríamos darle por último una noticia de los cauchos que en los cauchos tenemos pasamos en el mes de enero es 500 cauchos por mes a 36 mil cauchos mensuales gracias con las cuatro con las cuatro empresas nacionales las cuatro empresas nacionales nos reunimos participaron en las mesas lo cual nos permitió que con el ajuste en los aranceles el producto terminado paga un arancel a través de un contingente arancelario y las materias primas que ellos requieren están de pleno derecho y por eso nos dio un salto bueno es de ellos las estadísticas ellos mismos han mantenido una relación directa con nosotros en el viceministerio donde asombrosamente vamos a incrementar y vamos a llegar a 80 mil cauchos por mes lo cual representa el 40% del mercado venezolano oye buena noticia vale muy buena noticia para todos los dueños de vehículos los taxistas la gente que vive de su vehículo y toda la familia venezolana estos cauchos se ven de gran calidad y hay varios rines ¿verdad? sí desde los rines más pequeños sí, correcto hasta rines ya considerables de camión ¿verdad? correcto bienvenido al stand de Andino Pineos de Venezuela Víctor sí esta es una fábrica de cauchos ubicada en Huacar Estado Carabobo nosotros estamos produciendo vamos a producir a partir del mes de septiembre a reactivar la producción de cauchos RIN 13 RIN 14 RIN 15 RIN 16 RIN 17 y cauchos de moto pero bastante sí y esa maquinaria ¿de dónde la trajeron? ¿desde cuándo la tienen? la tenemos ya desde hace varios años ¿verdad? sí es una empresa que comenzó inicialmente ¿es tecnología de dónde? es tecnología europea qué bueno y comenzó hace más de 60 años en Huacara ¿ese apellido Brodky de dónde viene? es de origen italiano presidente italiano para mí ¿de qué parte de Italia? del norte de Italia norte de Italia mira tú eres el Juventus desde el Milan Inter del Inter quedaron campeones ahorita pero Lukaku se fue del Inter Lukaku firmó con el Chelsea así que se debilita el Inter lamentablemente es un buen equipo el Inter hemos mantenido relaciones de trabajo con el viceministro Ricardo Sánchez inclusive el día viernes estuvimos reunidos los fabricantes de cauchos y los importadores analizando la necesidad de no solamente fabricar sino también importar aquellas medidas que no se producen en el país y estamos llegando a un acuerdo que son satisfactorios para el país aprobado muy bien los felicito aplausos que Dios los bendiga gracias muchas gracias vale gracias muchas gracias sigan adelante mira la juventud con la experiencia los felicito de verdad fíjense ustedes esta es la Venezuela de verdad la Venezuela que produce vámonos por aquí al set pero antes de sentarnos en el set les agradezco a todos los empresarios aquí está el diputado Camacho presidente de Fedindustria en su época mi saludo a todos los empresarios empresarias y les digo es tiempo de unión de articulación de trabajo y de producción vamos a ver un video de tres minuticos del desarrollo del consejo nacional de economía el camino de Venezuela es el diálogo para recuperación para el desarrollo para el crecimiento adelante video como parte del diálogo nacional el ejecutivo instaló el consejo superior de economía se crearon mesas de trabajo con los sectores públicos y privados del país para fortalecer el aparato productivo e impulsar la sustitución estratégica de importaciones creo creo en los trabajadores trabajadoras productores productoras ganaderos ganaderas y mi llamado ha sido a ustedes a unir fuerzas y esfuerzos a unir todo el amor que tenemos por nuestra patria Venezuela y a hacer reverdecer nuestra patria reverdecer a Venezuela chico un amor con trabajo con estas decisiones el gobierno venezolano avanza hacia la transformación de un nuevo modelo económico no dependiente de la renta petrolera sino abierto y diversificado queremos invitarlos a trabajar una reunión donde nos pongamos de acuerdo articuladamente y por eso la necesidad de que nos pongamos de acuerdo en los sectores a sustituir para nosotros la apuesta está en aquellos productos de alto componente de consumo de altos componentes nacionales que permita el ahorro de divisas pero que al mismo tiempo se garantice un mercado el presidente ha sido enfático en convocar a todos los sectores para el desarrollo de las potencialidades productivas de la nación variedades que se traían de otros países y ahora se están elaborando se están produciendo se están trabajando acá en el seno de nuestro país en el interior de nuestro país y en ese sentido pues tenemos la firma esperanza que para el próximo año las metas van a ser superiores hoy 2021 les digo Venezuela está de pie Venezuela es un país cuyos indicadores a pesar del contexto de agresiones del gobierno de los Estados Unidos del bloqueo y de robo de nuestros activos en el exterior Venezuela en comparación con los países de la región está estable económicamente y vamos hacia un crecimiento gradual con el diálogo económico y las políticas arancelarias se ha recuperado la producción nacional la distribución y reserva de alimentos un esfuerzo conjunto entre el sector público y el sector privado aplauso consejo nacional de la economía consejo nacional de la economía y revisando aquí aprovechando correcto tiempo real respondiendo mensajes hay que estar comunicados en tiempo real tener los teléfonos prendidos la capacidades auditivas activadas las camataguas como dicen las camataguas prendidas los ojos bien abiertos y trabajar trabajar en diálogo permanente en diálogo permanente trabajar por la solución de todos los problemas que disparen el crecimiento el desarrollo de la economía real de las fuerzas productivas del país hay que insistir perseverar a veces no se entiende la idea a veces no hay todas las condiciones pero perseverando se van creando las condiciones materiales organizativas logísticas políticas institucionales para poder avanzar y ver yo tengo gran esperanza en este segundo semestre pero sobre todo en el último trimestre del año octubre noviembre y diciembre que unir todos los cabos como dicen para que haya un crecimiento de la economía real que satisfaga la demanda creciente que se proyecta del comercio interno del país se proyecta una demanda creciente del comercio interno que es lo que hay que hacer ponerse a producir Camacho para que ese comercio interno que tiene capacidad de compra ya vamos recuperando la capacidad de compra de ese comercio interno la capacidad de compra del hombre de la mujer de la familia venezolana va a mejorar más de lo que hemos visto vamos para mejor vamos a la recuperación completa de la economía nacional de la economía local de la economía familiar entonces hay que prepararse para esos cauchos hay mercado es más hay más demanda que la capacidad productiva si ponemos la industria del caucho al 100% el 100% lo vende en el mercado nacional ustedes saben que es así si ponemos la industria de la pasta al 100% 100% se vende en el mercado nacional entonces hay que buscar ese equilibrio de la nueva economía no dependiente no rentística no petrolera el nuevo equilibrio de la economía sustentada en producción nacional es allí nuestra proclama es allí nuestra meta es allí nuestro objetivo es allí nuestra búsqueda incesante ahora un solo palo no hace montaña es un esfuerzo nacional es ganar ganar una economía productiva una economía en crecimiento una economía real unas fuerzas productivas desatadas es beneficio para todos y para todas es beneficio para los venezolanos para las venezolanas para la familia para el trabajador para el empresario beneficio para todos es así vámonos en un pase en vivo y directo para que veamos los resultados del encuentro productivo de coordinación entre PQBEM PDVSA los entes del estado y todo el sector agroindustrial venezolano buscando problemas buscando soluciones allá está Tibisay León viceministra para la producción del ministerio de agricultura está Pedro Tellechea presidente de PQBEM y están productores agropecuarios y agroindustriales de todo el país conversaíto Tibisay cuéntalo todo adelante señor presidente conversaíto como usted dice hemos estado aquí en el laguito trabajando desde esta mañana hasta esta hora y después del pase seguiremos quedándonos aquí conversaíto con más de 126 asociaciones de productores señor presidente grandes medianas y pequeñas aquí estamos como un solo equipo este consejo productivo salió o este encuentro productivo salió a raíz de las mesas que tuvimos en la vicepresidencia convocamos a todas las asociaciones a que hay grandes pequeñas y medianas señor presidente en este en este trabajo que hemos tenido todo el día no han sido mesas de trabajo sino que hemos interactuado como usted bien dice las asociaciones hablan nos dicen sus problemas inmediatamente el presidente de Pequibén el compañero de PDVSA va dando su respuesta aquí hemos hecho muchos avances que usted va a tener en sus manos el documento que nosotros vamos a tener le voy a dar la palabra a Tejechea para que siga dando explicación buenas tardes mi comandante en jefe aquí nos encontramos un gran día con todos los 126 agroindustriales asociaciones con el fin de crear el nuevo mapa productivo y así elevar de manera contundente el sistema alimenticio del país hoy aquí hemos logrado en conjunto ver todas las dificultades que se nos han presentado en el camino ya tenemos las soluciones y estamos creando todas las articulaciones para el nuevo esquema de comercialización directo con los productores también le puedo decir mi comandante en jefe que también estamos haciendo toda la gestión con el mercado nacional de combustible para todas las necesidades del insumo tan necesario para el proceso productivo de la agroproducción del país mi comandante en jefe no nos quedamos nada más en el primer encuentro con las asociaciones productivas vamos a un segundo esquema también con la ministra de la comuna que vamos con el comunero y con la comunera vamos con todo el esquema de producción Pequibén le garantiza todos los fertilizantes requeridos para nuestro querido país muchísimas gracias mi comandante en jefe señor presidente tenemos también uno de los productores que quiere como usted dice echar una conversadita con usted buenas tardes señor presidente y todos sus acompañantes mi nombre es Antonio Rotumno de Calabozo Estado Huarico productor de arroz nosotros representamos a la empresa y asociación Concenaca que produce más de 3 mil hectáreas al año de arroz y procesamos ahí estamos en la mano con nuestro gobernador José Vázquez y el ministro de agricultura Castro Castro Sotelo mi impresión de productivo entre la empresa Pequibén y entes públicos es muy positivo porque ya que nos permite de alguna manera enlazar presentar propuestas necesidades tal vez algún consejo para optimizar como de hecho se está haciendo la distribución producción de los fertilizantes que a ver tiene la empresa Pequibén cosa que ha impactado positivamente en mi caso pues y en el caso de todos los de todos los productores también permitir cortar las cadenas especulativas todo aquello vemos con buenos ojos como la empresa Pequibén hace un gran esfuerzo para que la URIA el NPK llegue hasta nuestras unidades de producción también la empresa PDVSA con el tema del combustible vemos que también hace un gran esfuerzo la banca pública Banco del Venezuela Banco del Tesoro también quiero decirle señor presidente que el objetivo número uno que usted acaba de mencionar no es una utopía el objetivo número uno que se trata de producir el 100% de los alimentos que necesitamos en la mesa de nuestro de nuestra patria con el apoyo del gobierno nacional los entes públicos es completamente una realidad podemos hacerlo me consta y estoy seguro de que podemos hacerlo señor presidente muchas gracias señor presidente no puedo dejar de de informarle que entre las asociaciones que aquí debatimos aquellas asociaciones que son están con nosotros en el proceso y otras no están aquí hay inclusión pero todos me dijeron que tenía que por favor eh decirle que nosotros queremos recuperar monómeros que usted tenga eso en cuenta muchísimas gracias señor presidente si tiene alguna pregunta bueno yo propongo lo siguiente a todas las asociaciones de productores agrícolas y agroindustriales propongo ya que ustedes han tocado el tema de monómeros y hay una mesa de diálogo y negociación instalada en México que se haga un documento claro directo contundente oficial de todos los productores venezolanos para que el doctor Jorge Rodríguez plenipotenciario por Venezuela lleve como punto fundamental en la primera sesión del diálogo y en la negociación de México la firma de un documento para que la empresa monómeros se le regrese a su dueño a Pequibem a PDVSA al país como empresa que surta nuestra nación con su producción monómeros es de Venezuela monómeros le pertenece a Venezuela de acuerdo yo les propongo ese documento señor Castro Soteldo ministro de agricultura viceministro Tibisay bueno y agreguen ustedes la firma de todos los productores se solicita a la mesa de diálogo se firme un documento donde se le regrese la dirección de monómeros a su empresa matriz Pequibem a su empresa dueña PDVSA podría ser una de las primeras medidas comunes del diálogo en México para la recuperación económica del país estoy de acuerdo y listo listo para lograrlo tú lo vas a lograr el encuadre bueno Alfred Nazaret está de acuerdo también lograr el encuadre correcto bueno Tibisay me alegra mucho la intervención del productor de Huarico productor de arroz Antonio Rotundo Antonio es correcto es correcto lo que dice estamos preparando las condiciones para lograr esa meta y la vamos a lograr producción 100% nacional economía 100% nacional satisfacción de las necesidades de la familia venezolana con producción 100% nacional esa es la economía post-rentista petrolera romper la dependencia del petrodólar y construir la independencia productiva diversificada de la economía venezolana y sus 16 motores ese es el camino señalado Tibisay más allá de la postura política partidista o ideológica a la que cada quien tenga lugar o asuma hay algo que nos une y ese algo se llama Venezuela la felicidad de Venezuela eso nos debe unir a todos los venezolanos y a todas las venezolanas en el trabajo en el esfuerzo mancomunar todo el esfuerzo productivo de un país en función de la felicidad colectiva ganar 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 producir para ganar ganar gana el trabajador gana el empresario gana el consumidor gana la familia gana Venezuela ganar ganar me quedo a la espera señor Castro Sotel señora vicepresidenta me quedo a la espera de ese documento para que el doctor Jorge Rodríguez plenipotenciario por Venezuela lo entregue y lo convierta en punta de la agenda en punta del debate bueno nuestro saludo muchas gracias Tibisay articulen articulen resuelvan solucionen Tibisay tienes algo que decirme que decirme todos están muy contentos con esa respuesta señor presidente y así será cúmplase hoy mismo nosotros todos los que estamos acá firmaremos como un solo gobierno como un solo país como un solo país los productores piden monómeros para que monómeros venga a incorporarse con sus productos finales al proceso productivo del país ¿de quién es monómero? de Venezuela ¿quién es su empresa matriz? Pequibem ¿quién es su dueño? PDVSA si todo se está poniendo en su lugar monómeros debe volver a sus dueños a su empresa matriz para que todos los productos de monómeros vengan al mercado nacional a contribuir con la recuperación económica integral de Venezuela bueno muchas gracias sigan ahí trabajando vámonos directo vía satélite al estado Aragua a la victoria zona industrial Soco Soco ¿qué se llama? Soco la victoria parroquia Juan Vicente Bolívar municipio José Félix Rivas estado Aragua allá se encuentra precisamente en una empresa de pasta la viceminista Cristal Villegas junto a Josmar Rodríguez jefa de gestión de producción de pastas alegres y Richard Ledesma vocero de los consejos productivos de trabajadores los CPT de pastas alegres adelante Cristal gracias señor presidente señor presidente los saludamos desde las instalaciones de la empresa pastas alegres ubicada en la victoria estado Aragua me acompaña como usted lo ha mencionado la compañera Josmar Rodríguez quien es jefa de gestión de producción de la planta y el compañero Richard Ledesma quien es montacarguista de la planta y miembro del consejo productivo de los trabajadores quisimos mostrar esta experiencia y las capacidades de esta de la elaboración de la producción del rubro pasta en el país porque bueno por las capacidades importantísimas que tiene este rubro y además un rubro de gran presencia en las mesas de todas las familias venezolanas este sector ha sido se ha visto favorecido por las políticas estratégicas del gobierno nacional que articula con los sectores el sector privado y ha permitido tener una cantidad de pasta alimenticia de 700 mil toneladas al año lo que nos permite poder cubrir la totalidad de la del consumo nacional y además tener la posibilidad de generar un excedente que puede ser exportado a pasta de la mejor calidad a otros países precisamente en esta planta tiene la capacidad de 5000 toneladas al mes a través de 6 líneas de producción completamente operativas pero la producción y los procesos operativos le doy el pase a la compañera y omar para que puntualice un poco más estos aspectos muchas gracias viceministra buenas tardes señor presidente agradecida ante todo a dios por tener la bendición de habernos visitado primeramente señor presidente fábrica de pastas alegre es una empresa fundada desde 1882 fundada en caracas y fue instalada en 1983 acá en la ciudad de victoria hoy día agosto tenemos 38 años produciendo productos de calidad de óptima calidad con alta tecnología presidente le digo que nuestra nuestro proceso productivo tiene una recepción de materia prima de todos los días 200 toneladas instaladas y el procesamiento es de 180 toneladas al día costamos con 154 trabajadores y también costamos con 5 unidades de producción las cuales son dos líneas de pasta corta la puede ver en este momento y dos líneas de pasta larga cuya producción es 2500 kilos la pasta larga por hora y 3500 kilos por hora por el otro lado tenemos la producción de la pasta P15 1500 kilos hora y a su vez tenemos otra línea de especialidades ok nuestro producto como le estoy diciendo presidente es de una alta tecnología de línea paván obtenida por una materia prima de óptima calidad y las marcas comerciales son alegri horizonte y dulce mar muchas gracias presidente le voy a dar el pase a mi compañero richard ledesma gracias gracias y un mal buenas tardes señor presidente mi nombre es richard ledesma que trabajo acá en la planta pasta salegri hago y me desempeño como montacargista en el almacén en el área de despacho pertenezco al consejo productivo de trabajadores de la empresa pasta salegri presidente acá donde producimos y trabajamos día y noche presidente para llevarle ese hermoso rubro a nuestro pueblo venezolano presidente para que nunca falte en el plato esa pasta que es muy exquisita presidente aquí estamos trabajando día y noche para llevárselo al pueblo presidente aquí todos los trabajadores tenemos el corazón alegre presidente gracias presidente le voy a dar pase a la viceministra presidente presidente puntualizar puntualizar que en el marco del consejo superior de economía productiva se sostuvieron mesas técnicas con todos los sectores con varios de los sectores productivos del país entre ellos el sector agroalimentario sector sumamente importante que va cada día desarrollándose mucho más en esas mesas técnicas en esas mesas técnicas los representantes de todas las empresas pudieron desarrollar sus inquietudes y planificar y pudimos planificar en conjunto varias estrategias no sé si tiene una pregunta de momento ministro presidente no te estoy escuchando me parece muy bien la integración perfecta que hay entre el consejo productivo de trabajadores el cpt ahí está richard con la gerencia de la empresa de pastas alegre ahí en la victoria con josmar dos jóvenes articulados en la producción las pastas estaba hablando con el ministro castro sotel bueno el producto la materia prima es importada el trigo porque bueno en venezuela la producción de trigo es simbólica no no se produce trigo hasta nuevo aviso que haya nuevas tecnologías en el mundo pero hasta ahora venezuela no produce trigo pequeñas cantidades ahí mismo en aragua así que es materia prima importada tomemos en cuenta eso la materia prima importada bueno se va regularizando para que ustedes produzcan pero es gasto de divisa ustedes ya han logrado equilibrar eso pero también bueno se puede producir pasta de arroz de maíz y eso si lo producimos aquí para que la reflexione pues para que la industria de la pasta reflexione sin dejar de producir la rica pasta de trigo ¿verdad? seguir produciendo la rica pasta de trigo pero para que ustedes piensen si hay una parte si estamos produciendo al 50% bueno activemos el otro 50% de la industria con maíz la pasta de maíz es exquisita la de arroz es exquisita ¿verdad? pero de alta calidad pasta gourmet que le dicen ¿ah? no tiene gluten y además agrega el ministro Castro Soteldo no tiene gluten lo cual es muy bueno para la salud ¿ah? ¿qué les parece? cristal ¿qué te parece esta reflexión? adelante excelente presidente cúmplase siempre la innovación está presente entre todos nuestros entre todos nuestros productores le quería continuando le quería puntualizar que en esta en las mesas técnicas que se establecieron con los sectores productivos la importancia que tiene este sector agroalimentario justamente por lo que usted comenta por lo que usted comenta se estableció un acuerdo de sustitución de importaciones del producto terminado y entre los acuerdos también está que los representantes de las empresas se hacen importan su materia prima para ellos poder mantener la producción de sus empresas con sus recursos propios señor presidente adicionalmente otro de los acuerdos fue tener más presencia incrementar la presencia de la pasta producto nacional en los combos clave para finalizar señor presidente le decimos con todo el cariño como dicen los trabajadores de esta empresa con el corazón alegre producir es vencer y aquí estamos venciendo adelante presidente un aplauso vale con el corazón alegre y la mente despierte la mente despierte y el corazón alegre avanti 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 victoria excelente ahí mismo en la victoria estado arago ustedes ven el espíritu que tiene la clase trabajadora los cpt mis hermanos y hermanas de los consejos productivos de trabajadores mis saludos hacen milagros chicos cpt ha sido una bendición para los procesos de articulación industrial económica productiva concreta con resultados concretos el cpt no es teoría en el aire no es digamos habladera hablachento los cpt son realidad es la clase obrera produciendo conocimientos soluciones propuestas es la clase obrera articuladora y un empresariado que ha acrecentado su amor por venezuela ese empresario esa empresaria que está en el país y que cree en el país que ama a venezuela que sabe que venezuela es el mejor país del mundo lo saben muchos de ellos han conocido todos los países del mundo y viajan y pasan vacaciones por aquí por allá y saben que es bonito ir de vacaciones a otros países pero lo más bonito es vivir en venezuela ese calor humano esa belleza del carácter que tienen los venezolanos y las venezolanas ahora vámonos directo a Cagua en la zona industrial Las Vegas allá está la industria de alimentos diablitos undergood sabroso diablitos undergood vamos a ver el proceso productivo de crecimiento allá está Amil Carnavas Amil Carnavas es el presidente de la empresa mixta socialista porcinos del alba y se encuentra precisamente en jornada de visita de trabajo en diablitos undergood está al lado de Arturo Ramírez gerente de producción de diablitos undergood y Leonardo Salazar gerente general a quien no le gusta comerse una arepita con diablitos compadre y un poco de mantequillita levante la mano al que no le guste ah lo más sabroso verdad con un cafecito negro bien caliente como el que me van a traer ahora adelante Amil Car allá en Cagua diablitos undergood adelante adelante presidente nos encontramos en esta majestuosa empresa de Y Fresca una empresa que pertenece al grupo Plumro una empresa que produce más de 117 productos de los 300 productos elaborados por el grupo Plumro un grupo que trata al cerdo en todas sus etapas desde la reproducción ya que posee más de 7000 madres de las cuales aportan anualmente al país más de 140.000 animales a mataderos generando más de 13.000 toneladas de cerdo en pies para nuestra patria una empresa que posee todo el ciclo desde el matadero a la desposte hasta la industrialización del cerdo en este momento vamos a dar el derecho de palabra a Leonardo Salazar quien es el gerente general de esta empresa que nos dirá un esbozo de todo lo que tiene que ver lo que es alimentos y frescas adelante Leonardo bueno muy buenas tardes desde este eje productivo del estado de Aragua de aquí de Cagua desde Alimento de Y Fresca formamos parte de un grupo que contiene aproximadamente 2000 trabajadores desde la siembra del alimento balanceado para los animales hasta la cría de de estos cerdos para llegar a esta planta y como y como ya lo han dicho quien más no quiere un diablito underwood a través de los mejores ingredientes que son el pernil y la paleta que los vemos ahorita en pantalla el procesamiento lo hacemos bajo dentro de los estándares más altos de calidad siguiendo las normas Covenin al mismo tiempo siguiendo todas las buenas prácticas de manufactura de los entes gubernamentales esta planta tiene 60 años produciendo en el país y seguimos abasteciendo el mercado local y el excedente lo exportamos a los países de Latinoamérica como lo dije anteriormente dentro de los estándares de calidad más altos del mercado adicionalmente en esta en esta planta tenemos dos productos líneas a productos adicionales una es salsa para pasta y si alguien me acompaña por aquí con las cámaras para que vean todo el portafolio que tenemos desde alimentos de fresca diablitos tenemos salsa de pasta frescarini tenemos ketchup y tenemos también pasta fresca y mini empanaditas de trigo eso es todo el portafolio que tenemos actualmente diablitos un inmigrante que llegó a venezuela hace ciento y tantos años pronto vamos a celebrar un aniversario pero diablitos hoy es venezolano y quien más no le gusta que comece una arepa con diablitos cierro estas breves palabras poniendo a disposición toda la producción que tenemos en esta planta tanto de diablitos como del resto de los productos para todos los programas gubernamentales y que llegue a la mesa de todos los venezolanos presidente aprovechando esta jornada del miércoles productivo alimentos de fresca hoy hace apertura a una nueva línea de producción de los cuales se incorporará al mercado más de 15 productos nuevos y para eso le vamos a dar el lucho de palabra al ingeniero Arturo Ramírez para que no den los detalles técnicos ya que es el gerente de producción de esta empresa buenas tardes señor presidente primero que todo agradecer la oportunidad estamos hoy en un día icónico para nosotros estamos inaugurando una nueva planta de salse y untables con capacidad instalada de 160 toneladas al mes estamos hablando de cerca de unos 500 mil envases señor presidente es de rescatar que más del 90% de los equipos pertenecientes a la planta son desarrollados con ingeniería nacional dimos la oportunidad señor presidente de aprovechar la experiencia de las empresas locales en cuanto a desarrollo de ingeniería teniendo la mayoría el 90% realizado en el país adicionalmente señor presidente estamos por lanzar al mercado con el arranque de la planta productos íconos de los cuales seremos pioneros en el país alegrando las mesas de los venezolanos tenemos una nueva línea de salsas blancas que estaremos lanzando parte de las imágenes que van a revisar son estas salsas blancas son salsa para pastas tenemos hasta el momento desarrollados tres sabores que es carbonara cuatro quesos y con ajo porro adicionalmente a esto señor presidente también elaboramos acá salsas rojas ketchup y próximamente estaremos lanzando al mercado mermeladas tanto tradicionales y una sorpresa que recibirán de productos urbés tenemos capacidad también para crecer en esta primera etapa estamos hablando de 160 toneladas pero podemos crecer en el corto plazo para abastecer cualquier necesidad del mercado nuestra principal planta estamos hablando de plantas salsas nutrables que es la nueva que vamos a estrenar aparte de esta la principal planta es la planta de diablitos undergun elaboramos el producto tradicional que tiene ya más de 124 años en el mercado señor presidente hay que recatar que el diablitos undergun es elaborado con productos de primera calidad en ello utilizamos los mejores cortes del cerdo que son el primer de la paleta siguiendo estándares muy rigurosos de calidad controles de proceso en todas las leyes de producción recibimos esos músculos enteros que llevan un proceso de jamonización posteriormente cocinamos adecuamos toda la materia prima la molemos agregamos las especies que digamos como decir que es el secreto mejor guardado de la casa los envases son llenados en envases de aluminio o latas y son sometidos a un proceso de esterilización todos nuestros procesos y nuestro proceso de calidad está estrictamente validado por entes externos garantizando que nuestros productos sean inocuos y alcancen una vida útil de 3 o 2 años la capacidad instalada que tenemos en plantas de diablitos actualmente es de 270 toneladas por mes estamos hablando de cerca de 3 millones de latas de latas mensuales y también tenemos capacidad de crecer para abastecer cualquier necesidad del mercado nuestra tercera planta está formada por la parte de pasta fresca donde preparamos a base de trigo lo que son raviolis y raviolitos relleno de carne o de queso y también tenemos una línea de pasapalos salados trabajamos con 8 toneladas mes con capacidad para ampliación en el corto plazo bueno presidente a pesar del bloqueo criminal a pesar de la guerra económica aquí está esta empresa creciendo innovando apostando todo por nuestra patria creen en nuestra patria creen en nuestro gobierno porque producir es vencer y aquí seguimos venciendo adelante presidente bueno mal un aplauso vale a todos estos empresarios gerentes trabajadores trabajadoras excelente que puedo decir lo que puedo decir es que quedo maravillado de como hay un país que produce hay una Venezuela de verdad hay una Venezuela real hay una Venezuela que sale adelante que trabaja que produce hay una Venezuela que merece respeto consideración hay una Venezuela que merece apoyo todo el apoyo precisamente de la industria de la agroindustria y en este caso de Diablitos que dicen que es la mejor forma de comer jamón Diablitos Underwood es una marca icónica de Venezuela con la cual crecimos todos icónica de Venezuela y de Venezuela para el mundo Diablitos Underwood mira produce de todo vale la base es la producción de Diablitos pero fíjense tienen ramas productivas de salsa de pasta etcétera etcétera es admirable hay que aprender mucho de estos sectores industriales empresariales que haciendo los ajustes en un proceso económico tan duro y difícil como hemos vivido estos 3-4 años 2017 2018 2019 2020 tan duro pudieron tomar las medidas para mantener la producción y ahora con todo el apoyo tomando las medidas para crecer crecer producir y crecer crecer en la producción en la productividad en la eficiencia en la calidad del producto y construir como debemos construir el sistema distributivo aquí está la ministra Eneida Alaya ministra de comercio Eneida Alaya es la responsable de los sistemas distributivos comerciales y de fijación de precios en el país con su juventud su conocimiento su capacidad dialogante ministra usted me le garantiza en el transcurso de las semanas y meses por venir la mayor estabilidad para el abastecimiento y precios equilibrados y razonables en el mercado nacional para el pueblo de Venezuela lo pongo en sus brazos en sus manos en sus hombros ministra Alaya con todo el equipo económico pero lo dejo usted es la responsable frente al país y frente a mí me lo garantiza sí me lo garantiza ministra Alaya siga trabajando con mucha fuerza igual que el ministro de alimentación leal Tellería me le garantiza al pueblo de Venezuela a las 6 millones y más de familia que alimentamos con el CLAT me le garantiza mejorar la calidad del CLAT y la cantidad de productos de manera permanente diablito café leche etcétera me le va agregando productos ahí lo dejo en sus manos ministro Leal Tellería ministro de alimentación mayor general patriota miliciano en su sombra lo pongo usted me lo garantiza con su vida con su trabajo todo el equipo económico todo el equipo económico avanzar avanzar bueno vámonos ahora fíjense Aragua que capacidad tiene Aragua vámonos a San Mateo bello San Mateo allá está el central azucarero el palmar el palmar vamos a decirlo rápido el palmar allá está el central azucarero el palmar precisamente en el sector San Mateo parroquia San Mateo municipio Bolívar en el estado Aragua allá está el viceministro Fais Cacén junto Antonio Requena representante de la empresa Héctor Martínez jefe de la industria de la central azucarera el palmar y Jonathan Herrera coordinador de seguridad y salud laboral sector azúcar tenemos que recuperar 100% productivo el sector azúcar tome las medidas necesarias señor ministro Castro Sotelo pero usted me garantiza recuperarme el sector azúcar al 100% en tiempo real en tiempo efectivo sector azúcar centrales azucareros vamos a ver esta experiencia en San Mateo adelante gracias presidente recibo un saludo combativo y revolucionario desde acá desde el San Mateo el San Mateo histórico capital del municipio Bolívar del estado Aragua hoy más que nunca convencido presidente en avanzar en el rescate y la reactivación de la economía nacional garantizar la seguridad agroalimentaria con soberanía alimentaria y por supuesto ir disminuyendo sistemáticamente las importaciones hoy nos encontramos en uno de los 16 centrales azucareros del país donde de una u otra manera hay un repunte significativo por el acompañamiento de las políticas públicas especialmente las arancelarias que ha reactivado definitivamente el salto adelante para avanzar y recuperar definitivamente la producción de azúcar en el país me acompaña el ingeniero y amigo Antonio Requena es un asesor es un miembro de esta corporación que nos va a explicar Antonio cuál ha sido ese estímulo importante que ha tenido las políticas públicas y el repunte hacia arriba hacia avanzada del sector azucarero adelante Antonio desde hace ya año y medio los sectores productivos de la caña de azúcar campo y fábrica hemos venido sosteniendo reuniones con el ejecutivo nacional en el sentido de buscar los puntos críticos para ir resolviendo los problemas que nos llevaron a unas bajas significativas en la producción de caña de azúcar y por ende en la producción del producto terminado azúcar excelente Antonio todos estos elementos y propuestas las hemos discutido en el consejo superior de economía productiva en el marco de la gran misión pero rápidamente Héctor Martínez jefe de industria nos va a explicar cuál es la producción que tenemos acá cuál es el producto final de este ingenio azucarero Héctor adelante gracias nos encontramos en la sala de envase de central palmar nosotros acá tenemos cuatro líneas de producción de un kilogramo de las cuales cuatro son de plástico y dos son el papel tradicional montalbán excelente Héctor gracias presidente así como este central 15 más centrales y una población de más de 5 mil trabajadores y de más de 4 mil productores le dicen presente y nos toca ahora con un plan concertado con la industria con políticas de acompañamiento de forma integral incrementar la producción primaria tenemos todas las condiciones edafológicas climatológicas y ahí están los productores diciendo presente para incrementar y dar un salto cuantificativo cualitativo para garantizar la soberanía y la alimentación de este rubro tan importante en la mesa de los venezolanos producir es vencer presidente y no tenga la menor duda que estamos venciendo hasta la victoria siempre adelante muy bien me recuperan las 16 centrales tomemos todas las medidas que haya que tomar Castrozotelo todas en el marco del plan de la patria 2025 y recuperemos la capacidad productiva no haya ni una sola central parada haga lo que tenga que hacer usted ya tiene las instrucciones precisas y ahora nos vamos a Barquisimeto la zona industrial número 2 de Barquisimeto Barquisimeto la bella Barquisimeto llena de música y poesía Barquisimeto Barquisimeto muy hermosa ya en la parroquia Ana Soto la guerrera Ana Soto precisamente en la zona industrial vamos a ver la recuperación la producción de la industria del caucho ya mostrábamos aquí parte de esa recuperación y ahora vamos a ver Covencaucho Covencaucho para que ustedes vean allá con Daniel Gómez Viceministro de Políticas de Compre Contenido Nacional Viceministro Joven un equipo extraordinario de Viceministros Jóvenes dialogantes está Richard Peroso gerente de operaciones de la empresa Covencaucho Johnny Di Filippo representante de Covencaucho y mostrémos hoy miércoles de economía productiva al país como la industria del caucho va tomando camino va recorriendo camino de crecimiento adelante Barquisimeto saludos y a todo el pueblo venezolano que entoniza estamos en el municipio de Rivaren en su zona industrial en el estado Lara en la empresa Covencaucho esta es una empresa que tiene más de 60 años de fundada y se dedica o su objetivo es la recomposición de los cauchos ya utilizados esta es una empresa que tiene un historial en el sector transporte muy importante bueno presidente porque nos encontramos aquí porque queremos demostrarle tanto usted como el pueblo venezolano que las políticas dirigidas por el ejecutivo nacional a través también del consejado superior de economía están dando resultados positivos por ejemplo muestra de ello presidente es que solamente en este año esta empresa ha aumentado capacidades de producción en más del 60% eso es un resultado positivo y por qué y por qué se da ese resultado presidente por las políticas arancelarias y para arancelarias en donde estamos dando mayor cabida mayor impulso a la iniciativa privada para la producción local bueno presidente aquí le dejo a Johnny Di Filippo que es el vicepresidente y representante de la empresa para que nos dé una orientación de cómo el empresario quiere aportar al país quiere trabajar por el país y cree en el gobierno bolivariano Johnny dale un mensaje al presidente del pueblo venezolano como no muchas gracias viceministro bueno realmente como le acabamos de informar presidente nosotros somos una empresa de servicio que básicamente aportamos soluciones tecnológicas para abaratar costos a través de la producción de cauchos renovados desde esta fábrica que estamos ubicados en Barquisimeto en la zona industrial 2 así mismo producimos un sinfín de otros materiales que sirven incluso para hacer sustitución de importaciones e incluso para exportar estamos como dije al servicio de todo el transporte tanto público como privado tratamos siempre de prestar un servicio justo a un precio justo y que todos digamos los transportistas se sientan complacidos de tener soluciones tecnológicas a bajo costo con materia y con mano de obra venezolana que es lo que usted ve aquí dentro de nuestra fábrica gracias Johnny presidente aquí le paso a Richard Peroso que es el gerente de operaciones que nos va a dar unos datos importantes de la industria y para el país Richard adelante gracias presidente saludo presidente saludo pueblo de Venezuela efectivamente como mencionó el vicepresidente nosotros somos una empresa de renovado de cauchos realmente el proceso de renovado de cauchos es muy bonito porque usamos la materia prima los cauchos que ya están usados y bueno a través de un proceso tecnológico y especificaciones técnicas aplicamos una banda de rodamiento y le podemos dar una vida y hasta una segunda vida a los cauchos esto trae como consecuencia beneficio para los transportistas ya que ahorran costos y también trae una disminución en el impacto ambiental porque los cauchos no los botamos en vertederos sino que son rehusados actualmente también la junta directiva tiene un proyecto en conjunto con el gobierno para realizar unas inversiones aquí en la planta para expandirnos y continuar contribuyendo en el crecimiento del país muchas gracias muchas gracias también bueno se despidieron así como en seco vale un aplauso vale para que no sea tan seca la despedida muy buena explicación Daniel Gómez compañero Richard Johnny Di Filippo precisamente estuvimos en Guatire hace unas cuatro semanas también en una empresa de un joven venezolano que también utiliza la materia prima del caucho utilizado ya y convierten en cauchos nuevos cauchos de paquete precisamente creciendo allí produciendo los 16 motores señora vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela la doctora del Cieloína Rodríguez Gómez es con usted señora vicepresidenta 16 motores tome las riendas de los 16 motores con el mapa que tenemos ahora es un mapa detalle de empresa producto producción necesidades soluciones una metodología camacho dale un micrófono a camacho vale una metodología de integración para la producción los 16 motores claritos y aguas abajo empresa por empresa sector por sector problema identificado diagnóstico solución acción resultado una metodología propia venezolana que es una metodología de activación de la fuerza productiva pero sobre todo es una metodología de construcción del nuevo modelo económico post petrolero post rentístico que rompa las cadenas la dependencia que genere riqueza 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 que genere producción para satisfacer las necesidades y que genere la base económica sólida para nuestro estado de bienestar socialista nuestro estado de bienestar consolidar con la riqueza la seguridad y soberanía alimentaria de los venezolanos el derecho a la educación a la salud a la vivienda a los servicios públicos ganar ganar que dice la asamblea nacional señor diputado empresario y expresidente no presidente de fe de industria gracias señor presidente buenas tardes mire presidente bueno felicitarlo y agradecerle a la primera a la vicepresidente ejecutiva que ha instalado un equipo SWAT de soluciones de problemas a través de las mesas técnicas del consejo superior de la calidad es importante yo he sido observador verdad en esos encuentros donde usted ve al viceministro a los viceministros con los empresarios con la cámara planteando los problemas y de una vez se activa el consejo superior de economía de comercio exterior y revisan cuál es el arancel cuál hay que proteger y cuál hay que liberar para poder tener abastecimiento y cómo son las cadenas productivas es importante presidente que este espacio de diálogo de apertura de conocer ahí vemos a a Daniel conociendo a Covencaucho conociendo a empresa haciéndose articulaciones para que también lleguen a Caracas los problemas de los industriales y los empresarios del país estamos bien contentos presidente y lo acompañamos esta lucha de cambiar el modelo de comprar dólares por comprar lo hecho en Venezuela mil gracias hecho en Venezuela comprado en Venezuela producido en Venezuela 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 lleno de ilusión de esperanza nuestra patria viendo su esperanza realizada su esperanza renovada y en el trabajo en la unión construir la paz construir la verdad avanzar yo tengo gran esperanza en que todos estos pasos se sigan consolidando y sigamos creciendo vamos a llevar la agenda económica para México es una agenda priorizada toda Venezuela quiere la recuperación económica y México es la oportunidad para que la oposición extremista monitoreada desde Estados Unidos y algunos países de Europa entienda que se le acabó el tiempo del sabotaje de los golpes del intervencionismo se les acabó el tiempo ya todo está en su lugar aquí está el memorándum de entendimiento este memorándum de entendimiento entre el gobierno bolivariano que presido y la autodenominada autodenominada plataforma unitaria de Venezuela que es una de las oposiciones ya es ley de la república ha sido aprobado por la asamblea nacional en su plenario de ayer y ha sido publicado en la gaceta oficial es ley de la república el memorándum de entendimiento donde todo se pone en su lugar todo se pone en su lugar la oposición reconoce que hay un gobierno legítimo y lo preside Nicolás Maduro Moro y nosotros reconocemos que hay una oposición que quiere diálogo y entendimiento todo está en su lugar sencillo ya el mundo así lo reconoce todo está en su lugar todo está en su lugar ahora vayamos ordenando lo demás y la prioridad nuestra en la mesa es la es la su recuperación que le devuelvan a Venezuela todos los activos todas las cuentas bancarias todos los dólares que le pertenecen a quien al pueblo de Venezuela que venga ese dinero a inyectarse en las venas de la economía nacional para avanzar avanzar como nunca antes avanzar avanzar y avanzar es algo primordial fundamental por eso el plenipotenciario Jorge Rodríguez presidente de la asamblea nacional va a llevar como punto vital el tema de las sanciones su levantamiento y la recuperación económica de Venezuela a eso nosotros tenemos que dedicarle días horas semanas esfuerzo la recuperación económica ya que el memorándum de entendimiento ha salido en la gaceta oficial y es ley de la república le toca por mandato de la constitución a la asamblea nacional del poder legislativo aprobar los memorándum de entendimiento para que sean parte de la infraestructura legal del país quiere decir que le han dado todo el apoyo legislativo legal político de un país y yo le pido todo el apoyo a toda Venezuela porque ha llegado la hora de la consolidación del crecimiento y de la recuperación económica ha llegado la hora del avance económico para el bien de quien de todos los venezolanos de todas las venezolanas la economía nacional no puede más nunca volver a ser centro de un campo de batalla política e ideológica dejen quieto la economía dejen la guerra económica yo veo a los empresarios sonrientes con los ojos brillantes produciendo yo le pido prepárense que lo que viene para el tercer trimestre es bueno prepárense para crecer para vender para avanzar yo veo ese espíritu en el empresariado a que haya un pelucón que pretenda sabotear la economía ya no tiene poder para eso se quedará solo aislado y las leyes le caerán encima a ese pelucón porque lo que veo es el espíritu nacional reverdeciendo para trabajar producir integrar a venezuela no puede más nunca utilizarse la economía como centro de batalla para la política el 21 de noviembre hay elecciones ¿verdad? el centro de batalla son gobernaciones alcaldías consejos legislativos consejos municipales bueno que cada quien hace su candidato y que cada quien vote por quien quiera votar en su estado para gobernador para gobernadora para su municipio ciudad para tener un buen alcalde una buena alcaldesa para tener buenos legisladores buenos concejales ¿verdad? la vicepresidenta que cada quien postule libremente pero no utilice la economía para sabotearla para convertirla en instrumento de la guerra política no vale ya basta no 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 más nunca vamos la economía a ponerle corazón a ponerle esfuerzo a ponerle trabajo para que la economía nos pertenezca a todos y crezcamos articulemos que bonito ese encuentro que hubo Pequibem y PDVSA garantizando todo ¿verdad? todos los fertilizantes y combustibles para los productores primarios para la agroindustria ese es el ejemplo hablar escucharse trabajar juntos buscar soluciones y avanzar avanzar y avanzar y como todo acto debe terminar bonito vamos a terminar bien bonito este miércoles productivo escuchando a la juventud del sistema de orquestas y coros juveniles infantiles de Venezuela Simón Bolívar la orquesta afro-venezolano con su director William Marcos y sus nueve integrantes muchachas y muchachas vamos a recibirlos con un aplauso a estas muchachas a estos muchachos ahí trajeron sus cuatros sus tambores arranca gracias muchas gracias hasta la próxima mañana es mañana es mañana es mañana es mi caer no lo hierro y mujer ven a mi Guayana y verás lo que ya no sé mañana es Guayana es Guayana es Guayana es mi caer en oro hierro y mujer ven a mi Guayana y verás lo que ya no sé Odinocu el norte encima del sur es aquí igual esté Colombia no esté es el secuario del de nuestra Guayana y toda esta tierra toda esta tierra es venezolana Guayana es mañana es Guayana es mañana es gricia en oro hierro y mujer ven a mi Guayana y verás lo que ya yo sé mañana es Guayana es Guayana es Guayana es gricia en oro hierro y mujer ven a mi Guayana y verás lo que ya yo sé Venga yo mi tierra, rico solo en oro, con tu rica espina, que con un tesoro, tiene un río y un río y rico en el río, y si no lo crees pues venga él y ponga atención. Mañana es, mañana es, mañana es, mañana es, venga en oro, hierro y mujer, ven a mi Guayana y verás lo que ya yo sé. Y así culmina esta actividad presidencial en el marco del miércoles productivo con este encuentro de trabajo para evaluar avances de las mesas técnicas del Consejo Superior de Economía rumbo a la economía real.